El Telebingo Triple, el número uno del país con más oportunidades para ganar. 1.900 millones en los pozos. En la primera cantada, Pozo A, 600 millones y una Volkswagen Amarok. Pozo B, 600 millones más una casa. En la segunda cantada, 300 millones más un camión. Mercedes-Benz, en la tercera cantada, 100 millones y una Mitsubishi Savannah. Y el Triple Super 8, triple oportunidad de ganar. Telebingo, triple, mucha plata, mucha alegría, que bueno.